¡Buenos días, chavos! El día de hoy vamos a hacer este tipo de review de esta figura. Es más, una cabeza, de escala 1 a las 6, o sea, para figuras de 12 pulgadas. Y nos metemos a la ilegalidad, porque esta figura es una figura, se podría decir sin licencia, pirata, ¿verdad? Clone, copia, china, lo que le quieran decir. Y la marca que se está encargando de sacar esta cabeza me parece que es Soso Toys. No tiene la licencia para hacer las figuras de The Boys, y creo que es una de las tres cabezas que trae la figura. Fíjense a qué grado son los chinos de buenos para conseguir esto o no perderle, de que la figura realmente todavía no está, está en pre-order. Pese a que es este sin licencia, está en pre-order, pero ya andan rondando por ahí las cabecitas. Y realmente este esculpido de este Homelander, vean ustedes, el actor es Anthony Starr, que realmente interpreta a Homelander de una manera magistral. Entonces, vean los detalles, realmente está muy, muy chulo. Esta cabeza me costó a mí 10 dólares, entonces es una baba. O sea, realmente consigues un buen pintor, ¿verdad? Este, alguien que sepa pintar bien y te la va a dejar magistralmente. Yo ya le pedí paro a mi amigo Herschel Vázquez, ¿verdad? Pues para que me la, para que me la deje bien chula, bien pimpeada la, 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 la cabecita, ¿verdad? Pero véanlo, ¿sí? Entonces, realmente no es así como un review. Nada más este para mostrarles, ¿verdad? Las posibilidades este que hay ahí en eBay, ¿verdad? Nada más metiéndole, poniéndole ahí este, buscar este las cabecitas. Entonces, y realmente saltan, este, muy buenas. Yo no le he visto pintada la cabeza. Si lo hubiera visto pintada, pues a lo mejor pues lo hubiera comprado. Pero realmente así sin pintar, o sea, es un precio casi de regalo este, los, los 10 dólares. Entonces, este, ahí pueden ver todos sus ángulos, ¿verdad? Realmente el cabello, ¿verdad? Está muy bien detallado. Esa expresión característica, ¿verdad? De la boca como la pone el, el actor cuando no está haciendo sus caras acá. Ah, de loco. Ahí les pongo unas imágenes, o sea, para que vean que el parecido. O sea, realmente sí, sí como que le dieron justo al clavo. Porque hay otras marcas que están sacando también este, sin licencia también la figura. Y otras también con licencia. Entre ellas este NECA, ¿verdad? Entre ellas también MAFIX. Y están más o menos buenas, pero esta de plano, pues se, se, pues sí, se, se voló, ¿verdad? Entonces, chavos, eso sería todo de mi parte. Saludos.